Yo la televisión la hago por servir, por dar un aporte. No he dado pie con bola, con un programa de espectáculos que me sienta cómoda, tengo que decirlo. Los que hay, que tienen cierta línea, cierta ética, están llenos, entonces yo no me voy a desesperar. Mientras tanto voy a hacer cine, voy a hacer televisión humanitaria, que es lo que he hecho, y voy a hacer teatro, que es lo que estoy haciendo ahora. Porque estamos en una obra de teatro, se llama Mujeres Infieles, se va a estrenar el 16 de marzo. Bueno, estoy muy contenta allí, estoy acompañada de Ana Carmen León, de Tuesca, quien debuta en las tablas por primera vez. Bueno, nadie debuta por segunda vez, ¿qué es lo que he dicho? Es una obra muy taquillera que se ha hecho en Miami, Venezuela, del señor Enrique Salas. Entonces, Elías de Ánez, un venezolano, la ha traído al país, y nosotros pues vamos a estar en la obra, dando lo mejor de mí como actriz, y es muy picantica la obra, para lo que yo realmente soy. También hago mis paradas aquí, por ejemplo, ahora, me siento tan feliz de estar aquí contigo en este programa, tan visto. Yo más, yo más, para mí también estar contigo siento que es una parada. ¿De verdad? Me di cuenta de que era muy respetado cuando alguien me lo dijo. Ajá. Sí. Sí, a mí también, pero la gente miente un poco, ¿sabes? Sí, sí. Para quedar bien, porque eres guapa, te dicen Maciel, qué lindo tu programa, lo vi el sábado y sale el domingo. Justamente. O sea, no te creas todo lo que la gente te dice. Sí, justamente la persona que me dijo, bueno, la última.